Muchas gracias Iván, un placer conversar con ustedes. Bueno, Federico, hace algunas semanas se reunieron en la mesa sectorial de insumos alimenticios con importantes autoridades del gobierno nacional, hemos estado viendo el listado. Contanos, antes que nada, por qué el motivo de esta reunión. Mirá, fuimos convocados por el ministro Culfa, de Desarrollo Productivo. La reunión fue para conversar sobre temas vinculados a la inflación en alimentos, pero bueno, como parte de esa cadena fuimos convocados en ese entorno. Se ha levantado una alerta, digamos, en el gobierno por los incrementos de algunos precios de productos agropecuarios, pero más que de productos agropecuarios, de alimentos. Diría, concretamente, frutas o hortalizas ha tenido una disparada que según mediciones del INDEC en algunos casos superan el 100%. Y un poco la posición, digamos, de la cámara es que ahí tenemos como dos grandes universos en los cuales se aplican fitosanitarios, ¿no? El universo de los que son los commodities, pues allí tenemos lo que es trigo, soja, maíz, girasol, en cuyo caso lo que nosotros sostenemos es que se toman como precios de referencia, por lo tanto los precios de los insumos poco tienen que ver en el precio. Es decir, un productor que hace trigo, finalmente cuando vende su producto al molino marinero, lo vende trigo Kansas, ¿no? Una cotización que no tiene relación con lo que puede llegar a ser el costo de los insumos. Distinto es el caso de frutas y hortalizas, donde sí puede haber alguna relación. Es decir, en el caso anterior una variación en el precio de los insumos puede tener una afectación a la rentabilidad del productor, pero el camino para llegarle a la góndola del supermercado, digamos, está cortado porque se toma una cotización internacional. Por eso digo. Y del otro lado, frutas y hortalizas, donde puede llegar a haber alguna vinculación, porque no tienen un mercado de referencia internacional y como es el de commodities, aunque sí hay mercados como el central donde van a oferta y demanda. Entonces, y ahí en ese grupo, en ese nicho, en ese segmento del mercado, si analizamos las incidencias de lo que puede ser un fitosanitario en los productos, los fitosanitarios han ido acompañando básicamente la variación del tipo de cambio, ¿no? Entonces, en pesos, si tomamos, el porcentaje fue alrededor del 47-48%, que fue la variación del tipo de cambio de los últimos 12 meses para acá. Pero sin embargo, en frutas y hortalizas tenés variaciones que superan largamente el 100%, y por lo tanto no vemos una relación, al contrario, los fitosanitarios no han contribuido a productos que han subido tanto de precio en los últimos meses, según las propias mediciones del INDEC. La incidencia en esos precios al consumidor está, en general, por debajo del 5-6%. Nosotros somos parte de un eslabón, de una cadena que es muy competitiva en la Argentina, ¿no? Que realmente trabaja directamente y además en un marco muy difícil, como ha sido el periodo 2020, tanto para la industria como para el propio productor, con mucha incertidumbre, y la verdad es que tenemos un sector absolutamente competitivo. Me parece que somos un eslabón que tiene que tener una responsabilidad que debe estar a la altura de las circunstancias en cuanto a la generación y disponibilidad de los alimentos, pero tenemos una responsabilidad como sector que cumplir en la generación de más y mejores alimentos. Y allí está parada la Cámara de hacerlo de una manera responsable, con la generación de aplicaciones que sean adecuadas a las condiciones de ambiente y de salud de las personas que están en esos entornos. En la Cámara estamos incorporando desde empresas de productos biológicos y se han sumado dos empresas más importantes a nivel nacional, que nos llevan al 85% del mercado. Dentro de la Cámara estamos fortaleciendo y trabajando muy duro para tener una agricultura cada vez más sustentable y que la conversación en los temas de sustentabilidad con los vecinos en las aplicaciones periurbanas sea lo más fluida y más rica posible. La dosis hace al veneno, ¿no? No hay producto inocuo, todos los productos tienen algún grado de toxicidad, algunos más y otros menos. Pero protegerse hay que protegerse porque hay que trabajar de una manera responsable con todo tipo de productos.